el segundo viene vídeo está el abanico ticket 24 ticket 20 el bueno el 9 6 el último y el 5 voy a empezar con ese el 24 mira, estoy torando de suerte me levanté con el pie derecho un torti al torti torti for entonces 40 13 17 7 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 2 20 que es el 1 parece que en este gané 200 no me acuerdo hace tiempo que vine y en este 200 no se han acabado me salió 10x parece que no no estoy seguro o si ya me acordé ya con que no sea perdedor al alrededor no 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 perdedor perdedor este ya no voy a comprar no 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 perdedor tenia que seria les gané ahí no ganador 20 pero esta cuando irá a salir esta se ha de ver chingón esta 200x perdedor todavía todavía tiene señal 9 lo hice enanito vamos a buscar la O ahí esta la E estas son las letras que no quiero mover allí vamos a ver y esta otra también la J ahí esta la O me falta la I R y W miren que salieron estas dos al último R W hijo del hijo del que salió dijo Don Lupe ahorita lo escaneo a ver el 6 que ya esta ya esta si no me acuerdo si gané o no parece que gané 100 dos iguales dos iguales acá dos iguales acá que salió más t agregador y además gané uno de aquí nomás voy a comprar este y este este ya no ni este 19 buen número para ganar 8 estos allá de la caja el 3 y el 2 sobró no allá este lo voy a raspar abajo si grita nada el 3 el 2 si lo raspamos hombre que están hasta abajo está muy largote el tipe mariposa no hay allí strawberry pájaro mazorca árbol caballo zapatos periódico blue blue banner carro cerdo corre caminos lagartija chérris cardinal molcajete fútbol fuego abeo fue con la jovaca carreta chiles para 100 estrella rueda gem otro 50 desierto, guitarra, hoyo el rick desierto dan 10 silla de montar 20 Ticket 2 Están los 20 Ahorita le voy a parar ya Aquí ahora son Van a hacer las 5 Voy a hacer unos números A ver que sale U I y la E Ahí está la I y la T Esta si está bien Era doblado Ahí está la U Y la V WC dijo Al fondo a la derecha P D La N y la hicimos V L S J Z R Mira que estuviera la E y la N Tuvo la E pero la N no Nada 19 19 19 9 ¡Suscríbete! El 50 29 6 Este lo escaneé El 18 es ganador Había perdido en el 19 y 20 Mira, nada más se ve en el teléfono Ya no se ve Todo oscuro Son 20 Este no trae 40 Entonces son 100 Oh, pero trae 50 50 Es el día 1 Ya entró la encandilada O, A, O Todo oscuro miren cuando vi la G pensé en GC así le hacía el canal 5 en México el del gato el gato GC la D y la O a ver si GC me da suerte R L X K la T no salió T ahora cuando salía con el tío Gamboin no ganador es 28 28 o no salió T a el tío Gamboin No, 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 no No sirven Nada más voy a escanear No, 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 no había perdido en el 6 trae 50 ahora si hasta ahí queda